Diccionario. Arroba diccionario. Meditando es una práctica mental y espiritual que implica enfocar la atención y concentrarse, generalmente con el propósito de alcanzar un estado de calma, claridad mental o introspección. Se puede realizar de diferentes maneras, como centrándose en la respiración, repitiendo un mantra o simplemente observando los pensamientos sin juzgarlos. Meditando, se busca reducir el estrés, mejorar la salud mental y emocional, y aumentar la conciencia personal. A lo largo de los siglos, ha sido una parte integral de diversas tradiciones religiosas y filosóficas, pero también se practica de manera secular.